Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Max Verstappen iguala el récord de triunfo del alemán Sebastián Vetteli bueno, como sabemos las dos mayores perlas salidas del equipo Red Bull Racing comparten números que el piloto neilandés Unión de Hasél Bélgica amenaza también con destrozar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el 22 de septiembre del año 1019 Sebastián Vetteli logró su último triunfo en la Fórmula 1 el número 53 y bueno, un triunfo envuelto en cierta polémica porque Charles Leclerc fue más rápido durante todo el fin de semana y estuvo ralentizado por el ritmo de la carrera tal y como le pidió Scudrey Ferrari en una estrategia para que Sebastián Vetteli ganara la posición a Lewis Hamilton y eso fue lo que sucedió y bueno, el problema es que también le ganó el mismísimo Leclerc que no entendía nada y bueno, como sabemos el podio de esa competencia lo completó Max Verstappen y bueno, el piloto neilandés Unión de Hasél Bélgica, piloto oficial de Red Bull Racing había sumado unas competencias antes en Alemania, su séptimo triunfo en la Fórmula 1 cuatro triunfos más tarde igualó, ni más ni menos, cuatro temporadas más tarde igualó ni más ni menos las 43 victorias de Sebastián Vetteli bueno, difícil de prever a comienzos de año cuando Max Verstappen poseía un déficit de 18 victorias bueno, jamás un piloto logró tantas victorias en una sola temporada bueno, pero la mejor temporada jamás realizada en la historia de la Fórmula 1 superando el 85% de las victorias y bueno y como sabemos, ha desembocado en una pila de récords entre las que se incluyen el de mayor racha de victorias consecutivas ahora igualar estas de Sebastián Vetteli que deja a Verstappen como tercer piloto con más triunfo en la historia solo por detrás del británico Lewis Hamilton y del alemán Michael Schumacher todos a sus 26 años de edad y bueno, una victoria digna de este nombre con contratiempos, con remontadas y con un buen número de adelantamiento algo más que un número y el horizonte, el gran premio de Abu Dhabi con la probabilidad de terminar el año con 19 triunfos en un total de 54 y bueno, y es que si existe algo que evidencie lo prematuro de Max Verstappen son la cantidad de estadísticas en las que el piloto alemán Sebastián Vetteli estuvo por encima y bueno, no son los más de 100 grandes premios disputados de diferencia sino que lo más que 500 puntos entre ambos o las 25 presencias en el podio donde Sebastián Vetteli continuó conservando el tercer puesto absoluto y bueno, y por encima de todos los 4 campeonatos mundiales del mundo por los 3 del piloto de Países Bajos y bueno, Verstappen consiguió sus números Verstappen ha conseguido que sus números ya no sean noticias o más bien se proyecten en noticias anodinas luego de superar en un mismo año al brasileño Ayrton Senna y al francés Alain Prost y bueno, difícil saber si esto es bueno o malo pero en todo caso los números del piloto oficial de Red Bull Racing ya incomodan a los fanáticos de los pocos que tiene a los fans de los pocos que tiene por encima como Lewis Hamilton y Michael Schumacher y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!